La derecha nacionalista regresa al poder en Polonia y con mayoría absoluta. Los ultraconservadores de ley y justicia han dominado las elecciones con una combinación de viejo y de nuevo. El presidente del partido, Jaroslav Kaczynski, ha controlado todos los mensajes de campaña, pero con una cara nueva que suaviza la imagen de la formación. Beata Slido será la nueva primera ministra. Kaczynski dedicaba la victoria a su hermano fallecido hace unos años en accidente de avión. Lej Kaczynski decía que fue elegido presidente de Polonia hace 10 años. Lo menciono hoy no solo porque sea el décimo aniversario, lo digo porque sin él no habríamos llegado hasta aquí. No habría una derecha unidad. En estas generales polacas las mujeres tienen gran protagonismo. Una que llega, Beata Slido, y otra que se va, la actual jefa del ejecutivo, Eva Kopacz, de la derecha liberal plataforma cívica. Kovac, incapaz de llenar el vacío dejado por Donald Tusk, pedía a los polacos que no olviden los logros del gobierno durante las dos últimas legislaturas. Recuerden que estos últimos ocho años no han sido una pérdida de tiempo. Polonia es hoy un país mucho mejor. Otra cara nueva, el exroquero, Pavel Kukis, que entra en el hemiciclo como tercera fuerza política con su formación antisistema, que además con sus escaños refuerza el polo nacionalista. Mientras la izquierda desaparece del parlamento por primera vez desde la caída del régimen comunista. La vuelta de los nacionalistas euroescépticos hace temer a Bruselas un deterioro de las relaciones. ¡Muy bien!